Finalizaron las obras de cimentación del nuevo hospital regional de Aguachica. Se inició la fase de columnas del proyecto que tendrá un impacto social fuerte y que permitirá atender a los habitantes de Aguachica y de un área de influencia de 500.000 personas de otros municipios del sur de Cesar, Bolívar, Santander y Norte de Santander. El rendimiento ha sido muy bueno de los contratistas, entonces la verdad vamos muy bien. Las columnas empezaron a levantarse en los bloques 1 y 2 dentro de una de las etapas más fundamentales del proyecto, avaluado en 39.000 millones de pesos, debido a que representa el soporte de toda la estructura. La ejecución de las obras está en un 18% y se incrementó el trabajo con cinco frentes hasta las 10 de la noche. Tenemos, digamos, cinco frentes de trabajo abiertos, los cinco frentes se están trabajando al tiempo. La nueva edificación tendrá unidades de cuidados intensivos con capacidad para 34 pacientes, que estarán distribuidos en 10 camas en pediatría, 10 para adultos, 9 en áreas de neonatos, y cinco para un pabellón de quemados, entre otros servicios fundamentales para mejorar la calidad de la atención.